el lado del cable pero si queréis comprobarlo lo podéis hacer aquí por ejemplo aquí vais a ver la R y aquí en la zona del casco vais a ver la L vale siguiente tema del que quiero hablar bueno aquí tenéis la marca y tal sellada la zona de apoyar la cabeza es también del mismo material que el que recubre las orejeras es un material a tercio pelado a mi me gusta bastante a diferencia de los anteriores y bueno esto lo notará seguramente la gente que tenga menos pelo porque yo no lo noto mucho pero bueno es algo a tener en cuenta siguiente característica los materiales son un poquito más duros y resistentes que las versiones anteriores son como unos metales que parecen bastante más resistentes estos cascos son abiertos ya explicaré después lo que significa pero como podéis ver están perforados y esto no es un tema estético están perforados y debajo supuestamente no tienen no tienen una chapa de metal simplemente están perforados para algo que voy a explicar más adelante después hablar del cable el cable es algo que me gusta bastante es un cable rígido bueno rígido un poco áspero pero al mismo tiempo suave es decir que la mano se siente muy cómoda deslizándose pero se agarra o sea que tú tiras pero te agarras bastante otra cosa a tener en cuenta es que es un material el cual se enmaraña muy poco puedes doblarlo puedes hacer lo que quieras pero es un material que es difícilmente enmarañable eso también es un punto a favor y habrá que hablar ahora del jack el jack me gusta bastante como vemos es bastante plateado a ver si se ve bueno no se ve mucho ahí vale seguramente esté bañado en plata los jacks de 3,5 o la medida que sean que están en auriculares de alta calidad lo más normal es que estén bañados en plata o en algún color parecido al oro y que seguramente sea oro porque con el precio que estás pagando por unos cascos así lo mínimo que pueden hacer es bañarte el jack en plata o en oro o en un material que sea bastante conductible a la electricidad eso es algo que lo tienen prácticamente todos los buenos cascos que superan los 30 o 40 euros como ya hemos dicho antes estos cascos una vez puestos puedes girar los 90 grados hacia adelante yo no sé muy bien qué función tiene esto supongo que será por comodidad para apoyarlos en un sitio y que no se estropeen para llevarlos en el cuello y que se adapten a la zona del pecho otra cosa que quería decir es que estos cascos las almohadillas que tienen por lo que he leído son intercambiables es decir cuando a ti se te gasten o se te deterioren podrás comprar unas nuevas y ponérselas y dejar el casco como si fuera nuevo eso es otro punto a tener en cuenta es algo bastante apreciable algo que me gustaría comentar por ejemplo es que estos cascos se diferencian de las versiones anteriores en que la zona que apoya la oreja y que extiende los cascos hacia los lados es más dura que las versiones anteriores esto que quiere decir que tú cuando te los pones en la cabeza este modelo aprieta un poquito más que los anteriores eso es bastante bueno porque por ejemplo cuando haces movimientos de cabeza giras los cascos no tienen tanta facilidad para desprenderse por lo tanto es algo que me gusta destacar estos cascos aprietan un poquito más que los anteriores y también comentar que según dice la caja y por lo que he leído por ahí estos materiales son bastante más resistentes que los anteriores no sé si son los plásticos los metales o lo que sea por lo que he leído yo me fío y creo que es verdad porque según estoy tocando estos cascos parecen ser bastante resistentes ¿eso qué significa? pues bueno yo no los llevaría por la calle ni los utilizaría mal sencillamente que tengan un buen material y que sean duraderos no significa que los podamos llevar a todos los lados y tratarlos mal yo estos cascos los trataría muy bien no por el precio sino por la calidad lo siguiente que voy a comentar ahora va a ser la zona de los cascos del saco esto viene con una especie de lámina de plástico bueno y detrás nos trae el mítico saco que puede venir con unos cascos de alta calidad este saco parece bastante rígido como veis tiene aquí el símbolo de la marca de Sennheiser aquí cosido en el saco es rígido y supongo que también será impermeable porque si no no tendría mucho sentido tú los metes aquí de manera plana después tienen un cordel en la zona superior tú aprietas tienes la mítica bolita de plástico que tú aprietas y la corres y lo dejas todo por bien cerrado yo esto simplemente lo utilizaría si me voy de viaje si llevo los cascos en una mochila a la biblioteca o donde sea esto guardado por ahí no lo tiréis por si algún día os hace falta bueno lo que os quiero decir ahora es que he tenido unos cascos las versiones anteriores de los que estoy aquí mostrando y no no os asustéis estos cascos me han durado sobre 4 o 5 años son unos Sennheiser HD 218 y como veis son cerrados el cable es el mismo el mismo que habéis visto ahí es el mismo que he tenido este auricular se ha fastidiado así que no no os pongáis nerviosos este cable como os estaba comentando antes lo he tenido que cambiar al cabo de dos años ¿qué pasaba? pues que al cabo de un año se me hacían pequeñas perforaciones no sé por qué no sé si es porque lo doblaba o porque lo trataba mal o porque lo llevaba a sitios donde hacía frío y después calor bueno el caso es que se agrietaba y tenía que repararlo cada poco como veis aquí aún queda algún resquicio de cinta aislante y una rotura porque este cable cuando tiene sobre dos años se vuelve rígido y con las pequeñas dobleces acaba como partiendo como si fuera cristal yo lo he ido reparando y al cabo de dos años he tenido que cambiarlo harto de andar reparándolo cada dos por tres lo he cortado por arriba y le he pegado un cable de metro y medio como este tal cual el que veis aquí es el que tenía un cable doble bastante largo y rígido muy rígido con sus dos cables separados con su balanceo y su masa separados por dos cables he comprado un jack nuevo que se puede desenroscar y un jack que es bastante más rígido más duro y más ancho que el que tiene la versión más adelantada como este pero bueno no os preocupéis son amaños que he hecho para que los cascos que veis ahí me hayan durado bastante más como dijimos antes estos cascos por internet y en la caja pone que son abiertos esto que significa pues que por aquí por las zonas laterales de los auriculares están perforados esta zona metálica tiene pequeñitos agujeritos algunos pensarán que es para crear mejor estética y que parezcan más futuristas yo no lo creo así por aquí dentro está abierto entonces ¿qué pasa? esta zona que está perforada tiene una función la función que yo veo que tiene porque entiendo algo de esto es la siguiente aquí dentro hay unas membranas una membrana grande y aquí tenemos otra pues lo que hacen las pulsaciones eléctricas es mover esa membrana hacia adelante dependiendo del sonido que estemos escuchando entonces la membrana se mueve hacia nuestra oreja pero ¿qué pasa? que una vez que deja de moverse esa membrana rebota hacia detrás y se estabiliza lo que hace al estabilizarse es que también crea un pequeño aire hacia la derecha pues ¿qué pasaban las versiones anteriores? que esta zona está cerrada por lo tanto cuando la membrana se movía hacia la izquierda en este caso mandaba el aire hacia nuestra oreja y escuchábamos el sonido pero la membrana necesita volver a estar en reposo lo que pasa es que para ello tiene que rebotar un poquito ese pequeño rebote choca contra esta zona y nos vuelve otra vez hacia el conducto auditivo por lo tanto lo que se les habrá ocurrido a los ingenieros alemanes es crear esta zona y darle una sensación de que está abierta y de que puede entrar y salir el aire y decirnos que así vamos a escuchar un sonido más real y más vivo cuando nos pongamos estos auriculares yo sinceramente llevo unos días con ellos los he probado con muchas músicas con muchos audios y sinceramente no he encontrado gran diferencia pero bueno supongo que los ingenieros alemanes sabrán algo más que yo sobre el sonido hay una pequeñita desventaja yo he estado usándolos unos días y me he dado cuenta de que estos cascos amplifican un poquito más los graves que sus versiones anteriores que estos por ejemplo sonido 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 c